Música Estamos a punto de conocer una quesería que se dedica a esto justo hace más de 25 años. Así que no se diga más, vamos a conocerlo. Aquí la gente acostumbra a traer su leche y lo primero que se hace es la colación de la leche. Vamos a verlo. ¿Cuál es la razón por la que la leche pasa por este filtro? Este es el primer paso después de que se ordeña. Y acá tenemos que checar la calidad de la leche. Acá tenemos lo que es un dentímetro que sirve para checar con lo que dice la calidad, la densidad de los sólidos que trae una leche. Si no tiene agua y no está, o sea algo extraño lo que debe ser la leche. Se pasa, se checa, introduce el dentímetro y aquí te debe marcar donde está aquí la cosita verde, donde te debe estar al margen de lo que es una leche aceptable. Ya después de aquí entonces ya pasa a lo que es el colado. El colado sirve para quitarle todos los residuos que traen en lo que es la ordeña manual, porque la mayoría de la gente aquí es manual la ordeña que se hace. Y acá se cuela la leche para que ya tengamos una materia como dicen de calidad. Ya el siguiente paso, ya es como que inicia el cuajado y ya siguen los siguientes pasos que vamos a ver a continuación. Viajeros, hace un momento vimos cómo se le extrae la leche a la vaca de una manera artesanal. Sin embargo, también existe una manera mecánica que es justamente lo que estamos viendo en este cuadro. Sin embargo, aquí en Catmiss no se realiza de esta manera porque el queso que se hace es artesanal. Don Pedro, cuéntanos cuál es el siguiente paso que sigue. Acá tenemos el siguiente paso que es la cuajada de la leche después que tuvimos el paso de la recepción y las normas de calidad que se deben obtener. A continuación vamos a tener, voy a hacer dos cuajadas, una de queso fresco y una de queso oaxaca. En estos momentos vamos a pasar a lo que es la cuajada. Aquí estamos utilizando un cuajo industrial. Dicen varios tipos de cuajo, como el limón. Pero este es un cuajo industrial. Se le agrega a lo que es la leche. Y posteriormente se pasa a lo que es el agitado. Esto es para una cuajada de un queso fresco, un botanero. Solo una tapita se le pone. Es al dos por uno. O sea, 20 litros de leche y un mililitro de cuajo. Se agita para que el cuajo se disuelva. Y acá esperamos de 10 a 15 minutos para que la leche ya se corte. Para las personas que nos están viendo y no saben cuál es la definición de cuajar, ¿qué es lo que en realidad hace este producto? Este producto lo que hace es cortar la leche, porque son enzimas coagulantes. Parecido a lo que es una gelatina. Tú le agregas el cuajo a la leche con esa natural y ya tienes una consistencia. Ya para que cuando tú lo agites, ya separen los sólidos de lo líquido, que por sí la leche lo trae. Y me imagino que tiene que ser la porción exacta, ¿verdad? Sí, puede ser la porción exacta. Incluso si le quieres poner un poquito más para que acelera la cuajada, no pasa nada, pero debe ser la porción exacta. Aquí tenemos otra cuajada, que esta cuajada es diferente a la anterior, porque aquí vamos a hacer un queso oaxaca. Y acá lo que vamos a hacer, vamos a introducirle lo que es ácido láctico, o como en simples palabras el suero de lo que es la leche, para que tenga una acidez apropiada. Ahora, se quita y ya pasamos a lo que es también el cuajado. Agregamos y listo. Se quita unas 20, 30 veces para que el cuajo se disuelva y a esperar que dé la acidez y pasamos a otro paso. ¿Cuánto tiempo lleva para que ya esté listo? Este queso en una hora de aproximadamente debe estar listo, lo que es el oaxaca y el fresco en 15 minutos. Ya tenemos muy bien el queso terminado. ¿El queso oaxaca es el que más tarda? Es el que más tarda y el que más lleva proceso, porque tenemos que buscar la acidez adecuada para que tenga lo que es la hebra, la consistencia. En cambio, los quesos frescos, nomás agregamos el cuajo y ya cuando corte, ya separamos lo que es lo sólido, lo líquido y ya tenemos la pasta ya terminada. Acá estamos en el siguiente paso, que ya está lista la cuajada. Aquí tenemos cuajado una cantidad considerable, son como 220 litros. Lo vamos moviendo y también como ya todo el cuajo ya hizo su trabajo. Y ahorita vamos a pasar a lo que es agitarlo para que el queso se separe del suero. ¿Qué tipo de queso es? Este es queso oaxaca este. Este recipiente, ¿cuántos litros abarca? Tiene 220 litros, que equivalen como a 25 kilos de queso. Ya tenemos la prueba nuestra. La pasta ya para lo que es el Oaxaca. Aquí pasamos al paso de checar con quien dice la hebra. Aquí hacemos la prueba de la hebra. Y acá puedes constatar que ya el queso ya tiene una elasticidad. Si en dado caso no se pone en una consistencia elástica, ¿eso hace referencia a qué? ¿A qué le falta acidez? Aquí tenemos el otro queso que es el queso fresco. Y acá puedes constatar que no tiene, como quien dice, la elasticidad que debe tener un queso oaxaca. Ahí se se. Se despedaza. Esa diferencia, hace la diferencia entre quesos frescos y lo que es el Oaxaca. La acidez. Aquí están picando lo que es el jamón y el chile para agregarle a la pasta, para obtener el queso botanero. Ahorita van a ver el proceso igual. Algo muy importante que hay que mencionar es que se realizan varios tipos de queso y entre ellos es el que estamos viendo, que es el botanero, que tiene jamón y chile. Y vamos a ver el oaxaca y el queso panela, son tres que vamos a demostrarles cómo se procesa. En este video van a ver únicamente tres, sin embargo me gustaría saber cuántos tipos de queso realizan en total. Aquí manejamos lo que es el botanero, el oaxaca, el panela, el fresco, el daisy, el cotija y lo que es el queso chihuahua. Y el oaxaca es el que más se consume. El oaxaca es el que más se consume en toda la localidad y aparte en los municipios aledaños. Y de los siete tipos que me mencionó, ¿cuál es el que menos se consume o el que menos conoce la gente? El que menos consume la gente es el queso chihuahua, que es parecido al queso manchego. Ese es el que menos se consume. Lo que más se consume acá es el botanero, el panela y el queso oaxaca. Y me comentaban igual que aquí en Katniss se acostumbra a hacer un ceviche de queso. Igual se le da mucho gusto al queso oaxaca, que hacen lo que es la burrita, las quesadillas, sirve para los choriques, incluso para el queso ceviche del yucateco que le dicen. Que es adicional el queso, cebolla, tomate, cilantro, lo que es a su costumbre un ceviche normal, pero eso es a base de queso. Viajeros, si tienen la oportunidad de comprar un queso de Katniss, les aseguro que no se van a arrepentir. En lo personal les puedo decir que a mí me gusta demasiado con las empanadas o si no con las burritas o las quesadillas. Y la verdad, muy rico. Aquí estamos calentando agua de 80 a 100 grados para adicionar a lo que es el queso oaxaca, para el fundido. Y ahorita van a ver cómo se le va a agregar y todo ya. Por eso sirve, le estamos calentando agua. Aquí tenemos el siguiente paso que es extraerle lo que es el suero al queso. Para que podamos tener la paja para agregar lo que es el agua caliente. Se va a separar con un colador para que no se vayan los grumos de queso en el suero. Y podamos tener un buen rendimiento. ¿Qué está haciendo, don Pedro? Ahorita vamos a agregar lo que es el agua como les mencioné anteriormente. Para que el queso pueda gratinar. Y ya tener como viene. Ya para tener lo que es la pasta. Aquí tenemos lo que es el amasado. Como pueden ver, está la pasta ya con el agua. Desde 100 grados empieza a amasar. Para que el queso vaya gratinando. Y podemos obtener lo que es la pasta. Y ya va pegando para pegar esa consistencia. Y ya pasemos al siguiente paso que es el estirado. ¿Cuánto de queso se produce aproximadamente en un mes? En un mes estamos hablando de 50 kilos diarios por 30. No, de tonelada y media aproximadamente. Últimamente. ¡Wow! Y luego va agarrando. ¿Cómo va agarrando lo que es la elasticidad? A base de lo que es el agua caliente. Un queso en sí, un queso fresco no puede agargarse a consistencia. Porque no tiene la elasticidad adecuada. Ya tenemos lo que es la cuerda. Como te dice, casi tenemos lo que es el queso. Listo para inversar para el mercado. Entonces, realmente se introduce en agua. Para que no vuelva la hebra a contraerse. Ahora ya es agua fría, ¿verdad? Ya es agua fría. Para que el queso ya entonces no pierda lo que es la hebra. Como pueden ver, ya está lista la hebra. Y posteriormente pasaremos a lo que es el salado y al embolsado final. Ya está. Tenemos un queso listo para el mercado, para las quesadillas. Ahora va agregando sal. Y ya. Exactamente ya tenemos listo lo que es el queso Oaxaca. ¿Y ahora qué sigue? Ya después del salado viene lo que es el pesado. Aquí lo pesamos. Sacamos bolitas de medio, de kilo, de cinco kilos. Dependiendo de lo que es el que nos pide el cliente. Esta es una bola aproximadamente de medio kilo. Que es la que mayormente nos piden. Y aquí empieza lo que es el enrollado. Que también tiene su técnica. Viajeros, ahora voy a hacer el proceso del enrollado. Como bien mencionó don Pedro, es un proceso que se tiene que tener la técnica. Así que voy a intentarlo. De aquí. De la otra. Y ya lo empieza a tirar, ¿no? Ya la voy a tirar. Que obtengas lo que es la bolita. Ya pasas a lo que es el embolsado. Le pones una bolsa. La aprieta. Y ya tienes un queso Oaxaca terminado. Siempre el desorado, igual para el queso fresco, botanero, panela, como le llaman. Igual quitamos lo que es el suero. Lo desoramos totalmente para que podamos el patado. Y ya se pueden constatar, ya tenemos igual lo que es la pasta para los botaneros. Tengo una pregunta. Con esto, ¿qué se hace? ¿Se desecha o tienen algún producto que se pueda hacer? Con el suero, aquí lo utilizamos para la crianza de cerdos. Incluso la gente viene y compra lo que es el suero. En otros lados le sacan lo que es el saqueazón. Que es una inclusión de ácido acético y lo calientan y sale lo que es el saqueazón, el que se vende en las tiendas, el comercial. Pero aquí mayormente lo utilizamos para la crianza de cerdos. Prácticamente aquí nada se desecha. Nada se desecha. Todo lo que es lo del queso, el suero, todo se utiliza, se vuelve a utilizar. Excelente. Prosigamos. Aquí ya tenemos lo que es la pasta. Le vamos a agregar sal. Le agregamos sal. ¿Usted le calcula la sal? Sí, Alex. Debe ser por 20 litros de leche. Debe ser 300, 200 gramos de sal. Ya tenemos lo que es el queso para sacarlo en esos pequeños moldes. Y ya para que resuelven la necesidad, ya tenemos lo que es el queso panela. Aquí esta misma pasta la utilizamos y le agregamos lo que es el chile y el jamón. Se mueve. Ya tenemos lo que es el queso botanero, que es la misma pasta que se utiliza para el queso panela. Aquí tenemos la versión del queso panela y el queso botanero. Nomás voy a esperar un ratito para que deshuele más. Y ya. Listo para degustar. Viajeros, si ustedes acaban de ver cómo se realizan estos tipos de queso, vimos el queso Oaxaca, el queso botanero y el otro queso. ¿Cuál era su nombre? El Oaxaca, el botanero y el panela. Y el panela, ándale, se me olvidaba. Es que hay varios tipos de queso que la verdad es que yo estoy sorprendido. Y recuerden que cuando vengan a Catmiss, no duden en preguntar por don Pedro Sánchez y él les va a dar toda la información. Por cierto, muchísimas gracias por esta entrevista, por abrirnos estas puertas y mostrarnos cómo se elabora un queso. Pues a ustedes, hermano. Y espero que les haya gustado a la gente. Algo sencillo, pero de mucho deleite para el paladar. Aquí les esperamos cuando ustedes gusten visitar Catmiss. Y si alguien por aquí que nos está viendo quiere aprender cómo se realiza el queso, ¿qué tienen que hacer? Pues nomás contactarme y le damos un curso rápidamente para que tengan noción de lo que es elaboración de quesos artesanales. Excelente. Así que ya lo saben. Viajeros, y es así como llegamos al final de este video. No se olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Soy Germán Vargas y mientras tanto nos vemos en otro episodio más de Turisteando con Germán. No se olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise.